Con nuestro compañero Jerónimo Mura, desde Merlo, Jero, ¿cómo va? Hola, Helio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos sobre la ruta 200, donde está este grupo de vecinos, aquí de la localidad de Merlo, justamente con lo que fue, reclamando por justicia por lo que fue el asesinato de Jeremías Montenuevo, este joven de 30 años, que ayer por la madrugada, Helio iba a comprar gaseosas, se había subido a su motocicleta, aquí muy cerca de donde estamos nosotros, unos 200 metros, cuando fue abordado por dos delincuentes que venían en un Volkswagen negro, en un Gol negro, justamente, al parecer, bueno, se habrían bajado el vehículo y a punta de pistola le exigieron que les diera su moto. Y bueno, algunas versiones hablan de que este joven se habría resistido. Los vecinos, algunos dicen que esto no habría ocurrido, sino que prácticamente los delincuentes, sin mediar una palabra, decidieron apuntar contra Jeremías, que estaba, como decíamos, de madrugada, yendo a comprar una gaseosa, que estaba esperando por su hermano. Una situación que, como venimos diciendo, se repite en esta etapa de cuarentena, no solo aquí en Merlo, es algo que viene pasando desde hace rato en toda la provincia de Buenos Aires, hoy el epicentro es en esta localidad, y bueno, y aquí está también en parte el reclamo de estos vecinos y conocidos de Jeremías que, bueno, que les estamos mostrando. Jero, bueno, contanos también qué testimonio has recogido de los vecinos, además de este hecho de inseguridad que estamos hablando, que, bueno, que evidentemente terminó de hartar a los vecinos. ¿Qué te cuentan de la seguridad de Merlo en general? ¿Y cómo esto se ha crecido en este último tiempo de cuarentena? Sí, mira, le vamos a preguntar a los vecinos a ver que, bueno, que nos puedan describir un poco la situación sobre este tema de la inseguridad que, bueno, que según me decían, digo, se ha de alguna forma agigantado, ¿no? Podemos decir estos días, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por lo visto y por lo que se ha visto en la tele, últimamente Merlo ha sido centro de varios casos de inseguridad y por eso también estamos acá en eso, ¿viste? Para que se vea reflejado en nosotros, los que estamos acá, los vecinos, los que vivimos. No era así, no era tan sangriento, o sea, tenían códigos. Si te robaban, al menos no te iban a matar, no sé cómo decirte. ¿Lo conocían a Jeremías? Jeremías, yo le contaba a ella, lo conocía de vista, sí, del barrio, pasaba. Sé que cortaba pasto en algunas casas, en otro hacía changas como poda, sí, andaba por el barrio un chico joven, 30 años, y nosotros con mi marido hace 24 que estamos acá. Sí, de vista, sí. Sí, por lo que estamos viendo, digo, es un reclamo que va a continuar, que ustedes están, me imagino, esperando que alguien de las autoridades se comunique. Y al menos sí, que alguien, claro, o sea, tenemos un intendente, tenemos un ministro de seguridad, quisiéramos ver a alguien, alguna cara. ¿Alguien del ministro Berni? Nadie, hola, ¿cómo estás? Nadie, estamos acá de las 9 y media de la mañana reclamando justicia, reclamando por seguridad, nadie se hizo presente. Estamos pidiendo por el ministro de seguridad, Sergio Berni, que se acerque, porque el intendente Gustavo Menéndez brilla por su ausencia. Merlo es un abandono total. Estamos en manos de los delincuentes. No podemos salir a la puerta de nuestras casas. No podemos caminar por nuestras veredas, por nuestros barrios, porque para una moto y te roba, te matan. ¿Cómo es vivir en el barrio? Complicado, complicado. Salís con mucho miedo. ¿En las paradas de los colectivos? Dentro de los barrios. Mi marido se levanta a las 4 y media de la mañana para ir a trabajar y sale y salís con miedo, porque no sabés en qué esquina te roban. Acá en Barrio Orcoiris, Barrio Matera, en todos los barrios se están robando y matando a la gente. Se te meten en las casas. Es un abandono lo que estamos viviendo de parte del municipio, del intendente, de parte de Nación. Nadie se hace responsable de lo que está pasando en Merlo. Nadie. Bueno, te agradezco. De nada. Bueno, Helio, ahí un poco contaban, ¿no?, esta situación los vecinos. La verdad que no es un hecho más. El caso de Jeremías es muy triste lo que ocurrió, porque éticamente este joven salía, como te decía, se subía a su moto para ir a comprar una gaseosa. Cuando, mirá, no sabemos si se resistió, ¿no?, pero los delincuentes abrieron fuego como si nada, le dispararon por la espalda, luchó por su vida hasta el día de hoy, que bueno, que terminó falleciendo. Pero bueno, lamentablemente estas cosas ocurren. Hoy es el caso de Jeremías. Lo que piden los vecinos justamente es que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Claro que sí. Ahora, Jero, me quedo con una frase, ¿no?, que decía recién la vecina, que hablaba de cómo creció el delito con violencia, ¿no? Ella decía, antes tenían códigos. Antes no era tan sangriento. Es decir, se había naturalizado igualmente el delito, ¿no?, pero tenían códigos. Ahora estamos hablando de un delito con niveles de violencia cada vez mayores. Y en esto coinciden, te diría que con varios intendentes con los cuales hemos hablado, ¿no?, es su principal preocupación. Sí, mirá, te voy a dar un dato que en este caso, digo, también en el municipio apuntan de alguna forma a la provincia de Buenos Aires y uno habla con la gente de la provincia de Buenos Aires y también le apuntan a Nación. Digo, esto es también un tema porque la gente termina quedando en el medio. Pero, por ejemplo, para que tomemos noción, digo, acá en Merlo hay 700.000 habitantes. ¿Sabés cuántos patrulleros hay, Elio? ¿Cuántos? 30 nomás. 30 patrulleros y solo 180 efectivos de la policía bonaerense por turno. 180 que encima algunos cumplen tareas administrativas. Digo, eso es lo que le da la provincia de Buenos Aires al municipio de Merlo para la cantidad de gente que tiene. O sea, teniendo en cuenta que muchos de los efectivos que están abocados a las tareas de justamente la lucha contra el coronavirus, quedan muy poquitos disponibles para hacerle frente a este otro gran tema que es el tema de la inseguridad de toda la provincia de Buenos Aires. Y también a esto hay que sumarle que en el municipio de Merlo no hay fuerzas federales, según nos dicen aquí en el municipio, como sí ha ocurrido en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es menor esto que estás marcando porque es lo que están reclamando los intendentes, que manden allí también las fuerzas federales porque lo que dicen con mucho criterio es que si mandan fuerzas federales y más efectivos al partido de al lado, al municipio de al lado, la delincuencia se corre al municipio en donde no hay tantos efectivos policiales. Es una lógica pura. Así que esto es una de las grandes cuestiones también, no la interna acá entre el Ministerio de la Provincia y el de la Nación. Jero, volvemos ahí en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego.